En toda una fiesta democrática, deportiva y cultural, se convirtió la elección del personero y contralor de la institución educativa Rural Jaipera. Hoy estamos de fiesta, la fiesta democrática, estamos eligiendo al personero y al contralor de la institución. Lo hicimos de la siguiente forma, se hizo la votación de manera electrónica, se colocaron seis puestos de votaciones, se nombraron veedores a los señores del consejo de padres y a los representantes del gobierno estudiantil. También se hicieron varias actividades mientras los muchachos votaban, como eran juegos libres, juegos de mesa, como ajedrez, parques, dominó, etc. También se hicieron partidos con los diferentes grupos de estudiantes y se colocó en el auditorio una película, el objetivo era que cada estudiante estuviera en un puesto donde quisiera y se sintiera bien mientras los demás elegían. Esta votación se realizó por medio de la plataforma Sinaí, donde los estudiantes ingresaban con su número de identificación, así votaban para elegir su personero escolar y contralor. Este año lo estamos haciendo a través de páginas digitales, las propuestas las conocimos a través de campañas. Muy bien, porque teníamos la libertad de escoger nuestro propio juego, había varios juegos y teníamos la libertad de escoger en qué podíamos participar. Mientras hacíamos la fila, fue a jugar unas partidas de ajedrez, ya después, ya cuando pudimos ir a votar, había unos computadores con unos profesores asesorándonos. Entonces, ya cada uno pudimos hacer el clic para ver por quién íbamos a votar. Los estudiantes vivieron de una forma dinámica la democracia escolar, donde niños y jóvenes disfrutaron de esta jornada de esparcimiento.